Música Música Hola, somos Silvana Albano y Mavi Díaz. Vamos a cantar una canción que se llama Príncipe que me pertenece. Príncipe de los misterios abres tus ojos al sol vas conquistando la tierra riendo te siento en mi corazón príncipe dueño del tiempo vas abrazando a la luz hasta aquí llega el poder de tu estrella viene cruzando el mar azul príncipe príncipe manos abiertas te ofrezco mi canción para que acune todos esos sueños que juegan en tu corazón príncipe príncipe es como una plegaria le pido al buen Dios que despiertes con esa estrella brillante por siempre príncipe 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 de los misterios abres tus ojos al sol vas conquistando la tierra te siento en mi corazón príncipe dueño del tiempo vas abrazado a la luz desde aquí veo tu estrella viene por el mar azul uuuh 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 uuuh